por aquí Jordi Buenas tardes ¿Qué tal para abajo? ¿Todo bien? ¿Se puede bajar o qué? ¡Hombre! ¡Has bajado un montón! ¿Si? Se queda abajo ya bajarás Arriba viene más gente ¿Vale? ¡Hasta luego! No se puede bajar el suelo No se puede bajar la ruta No se puede bajar la ruta ¡Vamos! que bueno tío Uy, te ha suelto aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué bueno tío Putín, ha puesto un tronco tío Mala decisión ahí Wow Ya va ahí I know